Este domingo, a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, en análisis situacional, conversaré con Andreina Tarazón, presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes, sobre el nuevo modelo económico bolivariano, sus aciertos y carencias, las economías emergentes, sus enseñanzas y aportes, los retos políticos del desarrollo y el reimpulso del legado de Chávez. Análisis situacional, domingo a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, por Globovisión.